Con el arribo del señor Ministro de Defensa Nacional y de las distinguidas autoridades se da inicio a esta solemne ceremonia en homenaje al centésimo cuadraquésimo primer aniversario del combate naval de Iquique y Punta Gruesa y Día de las Glorias Navales. Hoy, en este monumento y con la presencia de altas autoridades, la Armada de Chile rendirá los máximos honores que contempla el ceremonial naval junto a la salva mayor de 21 cañonazos. Escucharemos honores de pito y corneta, además del ronco tañir de la vieja campana, de la corbeta de Esmeralda, el mismo bronce que hace ya 141 años marcó la hora suprema de Prat y su tripulación. Presentación de ofrendas florales. Ofrenda Armada de Chile. Es presentada por el señor Comandante y Jefe de la Armada, Almirante don Julio Leyva Molina, quien será acompañado por el señor Jefe del Estado Mayor de la Armada, Vicealmirante don Guillermo Lúdges Matos. Gracias. 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 Ofrenda Gobierno de Chile. Es presentada por el señor Ministro de Defensa Nacional, don Alberto Espina Utero, quien será acompañado por el señor Intendente de la Región de Valparaíso, don Jorge Martínez Durán. Gracias. 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 Ceremonia del hundimiento de la corbeta Esmeralda. Gracias. Para los integrantes de la Armada de Chile, existe una honrosa tradición legada por el comandante Prat y que hoy con gran recogimiento recordamos lo expresado en su inmortal arenca. Muchachos, la contienda es desigual. Hasta ahora nuestro pabellón jamás ha sido arriado ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo vivo, os aseguro que esa bandera flameará en su lugar y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Después del cruento combate, la corbeta Esmeralda se hundió con su pabellón clavado al tope del palo mesana. En medio del respetuoso silencio que rodea a esta plaza se rendirá solemne homenaje a los héroes de Iquique. ¡Gracias! 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 En estos precisos momentos recordamos el hundimiento de la gloriosa corbeta Esmeralda hace ya 141 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!